Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón da loco fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a adorar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Te llora Te llora si hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Y cuando el corazón da loco fuerte 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 Aquí está el corazón da loco fuerte Y aquí está tu libertad No pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino, al fin todo se le va Cada luz, cada mañana, tú es que es un lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil, que aprendas a adorar No es tan difícil, que aprendas a adorar No es tan difícil, que aprendas a adorar No es tan difícil, que aprendas a adorar